admirable realmente. Otras cosas me gustan menos, pero eso es problema mío. Lincoln, tú y yo que llegamos un rato antes y nos entretuvimos viendo algunos de estos magníficos libros, manoteamos ávidamente el tomo 13, que es una rareza, es realmente una sellada, de la historia de las repúblicas del Plata de Antonio Díaz, todo él dedicado al tema teísta. Y mirábamos cómo recién ahora el archivo Artigas en sus últimos tomos está publicando las cartas de Rivera que prueban que es el último en abandonar las filas artiguistas. Sin embargo, tú me dijiste, el doctor Sanguinetti no había llegado todavía, por eso hace rato estoy con el libro, quería hacerte la pregunta, tú me dijiste, sin embargo, fue la que más le dolió. Ah, yo creo que sí, porque era aquel en el cual más confiaba. La valleja para Artigas no sé si existió en algún momento, era un guerrillero, en fin, lo tomó bien. Era el más valiente en el sitio, le mataban un caballo todos los días. Sin duda, sin duda, además en el sitio de Montevideo iba a cantarle serenatas a Doñana Monterroso, que no sé si le gustaría mucho porque es la personalidad menos romántica de la historia. Compuesta a la de Rivera. Sí, exactamente. Hay una anécdota que yo he escuchado contar muchas veces y no tengo testimonio documental, que cuando lo van a capturar, la valleja viene con una partida de dos o tres hombres, le dan el alto y él lo ordena atacar, ¿no? Y es que verás, si le digo, nadie toca un pelo de este Valenci, ¿no? Es una vieja leyenda que se contaba en casa. Pero bueno, lo concreto es que muy posiblemente Artigas no llegó a calibrar el peso que la valleja iba a tener en los años posteriores. Y a Oliver, no creo que ni se haya enterado que existía. En cambio, Rivera sí, Rivera era su hechura. Y fue su segundo. Claro, es decir, incluso llega a tener problemas muy pausales, Oliver, etc. en el XVII porque discrepango que Artigas se ha nombrado a Rivera en el cargo militar que lo nombró, ¿no? Entonces, desde luego, le tiene que haber dolido enormemente. Bueno, es que ahí hay una discrepancia muy clara. Yo lo que a veces se llama tontamente traición, podemos llamarle desobediencia. Pero a Artigas le pasa con Ramírez lo mismo. Ramírez era un artiguista, desde el primer día estuvo con Artigas. Yo pensaba que es admirable, hermano. No, Ramírez siempre fue. Ahora, seguro, ¿qué ocurrió en cierto momento? Artigas lo seguía tratando como subordinado. Y el hombre ya era el que ha huido de su provincia. Y Artigas se empieza a perder. Artigas perdía todo el tiempo y el otro venía ganando. Y entonces, en cierto momento, Ramírez le dice, bueno, vamos, como dicen ahora los españoles, vamos a por los porteños, como dicen ahora horrorosamente los españoles. Vamos por los porteños. Y Artigas, de ninguna manera, pues seguro, su lío era con los brasileros, ¿no? Entonces, con los portugueses. Y quería mantener la guerra ya con los portugueses. Y dice, no, este por qué se me debía para pelear con Buenos Aires. Y, bueno, y Ramírez lo que le dice es eso. No, pero tal, y después que gana la batalla con Buenos Aires, en general, hemos ganado. Las provincias hemos ganado. Y Artigas lo apostofa y le dice esto. Entonces, digamos... Traición y apostasía, le dicen a el día. Por eso, entonces, digamos, hay una desobediencia de Ramírez y hay un enojo de... Y hay una carta magnífica cuando le dice, ¿por qué tengo que ir yo a defender su provincia cuando usted no ha sabido mantener? Ahí está, ese era el lío, ese era el lío. Ahora, la relación de Artigas con Rivera era justamente, fue su hechura. Era el hombre con el cual se manejaba. Porque en un principio, cuando empieza la revolución, era Otorgués. Pero el pobre Otorgués fue una figura muy descolorida, ¿no? Andrés La Torre, ¿no? Rivera es el hombre de Artigas, desde el 11 hasta el 20. Es el último que queda. Ahora, al final se pelean amargamente, sí. Sí, porque Artigas tiene la idea de ir a buscar apoyo en provincias que ya lo estaban repudiando, eventualmente en un Paraguay, y después él encuentra otro Paraguay que el que él imaginaba que había, ¿no? Ya no estaba su amigo, su amigo yegro, ya era otro Paraguay. Y Rivera, con la otra tesis, le dice, no, vamos a pactar y vamos a defender, mantener nuestro ejército. Era un ejército en dispersión. Lo único que daba era eso, lo que tenía Rivera. Y yo creo que ese es un momento decisivo para la preservación de nuestra nacionalidad. Como luego pasa a ser decisivo, cuando viene la campaña libertadora de La Valleja y de los 33 orientales, es otro gran momento ese, porque allí se juntan de nuevo, se juntan de nuevo todos. Disculpe, ¿cómo se juntan? ¿Cómo lee el abrazo del Monzón? Le voy a pedir a cada uno una breve reseña de ese abrazo tan conflictivo, ¿no? ¿Cómo se unen? Mire, yo, el abrazo da una sensación de cosa demasiado afectuosa, tal. Rivera y La Valleja tenían una relación de afecto y enemistad permanente, porque eran dos modalidades muy distintas, casados con dos mujeres muy distintas. Las mujeres siempre que mirarlas también, ¿no? Bueno, porque, sí, sí, porque es notorio que Bernardina actuaba con Rivera de un modo bastante distinto. Como actuaba Ana con La Valleja. Como actuaba Ana, que era una Monterrosa y en consecuencia ella tenía voz propia y... Date corte. Date corte La Valleja, ¿no? Muy bien. En una palabra diríamos hoy le daba mucha manija. Pero, digo, más allá de eso, ahí se juntan. Evidentemente, La Valleja los sorprende. Hay abrazo, no hay abrazo, no interesa. Lo que interesa es lo que ocurrió. Se juntaron y La Valleja le da el segundo mando a Rivera y Rivera pasa a ser el número dos de La Valleja en ese momento. ¿Qué dice esa versión? Yo, sí, absolutamente. De todas las polémicas de la historia nuestra, esa me parece la más tonta. Sí, es la más tonta. Porque desafío a sentido común y con su desafío a sentido común, no se puede seguir hablando, ¿no? Ni La Valleja le iba a dar el mando de tropa y el cargo que le dio a un hombre de cuya fidelidad sospechaba, ni Rivera, si se hubiera pasado porque lo obligaron en ese momento, hubiera ganado Rincón. Precisamente contra Ventos Manuel, que era amigo personal de él, ¿no? Lo hubiera aprovechado para pasarse de nuevo al otro bando, cuando en realidad con una táctica de guerrillero genial, da vuelta a la batalla y gana, ¿no? Así que es la más tonta de las polémicas. Hay una cosa que se debe recordar, que obviamente no se puede poner por ellos las manos en el fuego, pero un personaje que a don Julio María seguramente no le gusta nada, que es don Juan Manuel de Rosas, estuvo en el 24... Usted presume que a mí no le gusta a nadie. No, digo, este, supongo... Debo presumir que usted está enamorado de él. No, 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 yo con Rosas tengo una relación bastante distante en muchos aspectos, ¿no? Pero Rosas en el 24, Rosas saladerista porteño de gran importancia, la revolución de los 33, la financia a los saladeristas de Buenos Aires, viene a la Banda Oriental a comprar ganado. Papel de Trapani, ¿no? Exacto. El nexo de los saladeristas. Y él dice, exiliado en Southampton, que habla con Rivera y lo compromete a pasarse a la revolución. Se atribuye el mérito de haber convencido a Rivera de que el movimiento era serio y que se contaba con él. No sé si es verdad, ¿no? Pero me huele que debe serlo. O debe haber algo de verdad en eso. Por esto, en casa, porque no olvidemos esto. Bueno, Rosas era socio del Terrero, era socio de Los Sanchorena y era socio de Trapani también. Trapani, la figura. Y Trapani, hay la carta a la valleja. Y de Dorrego, ¿no? Y de Dorrego. Dorrego también era socio. Hay la carta de Trapani a esto que dice, vamos a apurarnos porque el paradejón nos gana. Es decir, Rosa quedó con toda la impresión de que Rivera en algún momento iba a pegar el salto. Y ellos lo pegaron antes. Claro. Lo cual es lógico, es la vida política. Esa vez la valleja, normalmente Rivera le ganaba a todos políticamente. La única vez que no ganó fue en el 25 porque la valleja... Le ganó de mano, ¿no? Le ganó de mano. Y luego Rivera se sumó y ahí marcharon. Y entonces, como dice usted, si en ese momento Rivera se diera vuelta de nuevo con la fuerza que tenía, el caudillismo que tenía, el apoyo enorme que tenía de la campaña que no lo tenía la valleja. Más la fuerza brasileña daba cuenta de nuestros orientales. Hay un caso... Y ocurrió opuesto. Hay un caso que ocurrió en el caso de Leonardo Rivera, ¿no? Leonardo Rivera no se pasa a la revolución hasta que sabe que Rivera se pasó. Y como ese caso debe haber mucho, ¿no? Ahora, ya que estamos en discusiones vanas, Guayabos, ¿quién le ganó, Artigas o Rivera? Los blancos dicen que Artigas porque no reconocen que Rivera. Algunos historiadores blancos. Algunos historiadores blancos pueden decirlo. Tú no. Tú sos blanco e historiador desde hoy porque el doctor... Me acabo de recibir, exacto. Francisco Bausá decía que lo había ganado su padre. Que lo había ganado Rufino. Alguna gente sostiene que no hay por qué pensar que no fue el mismo Artigas, porque Artigas estaba ahí. Pero estaba lejos. Pero la arañada, que tenía motivos para saberlo, en el viaje de Montevideo-Paysandú, un libro que, como decía don Washington Locker, quien no lo ha leído no sabe lo que se pierde, porque es una maravilla. Sí, sí. Dice claramente que Guayabos lo ganó Rivera. Como se perdió el parte de la batalla, se conserva solamente el parte de Dorrego, que habla siempre de las tropas de Artigas y no dice nada en concreto. Y del enemigo. Eso siempre queda, digo, en la nebulosa, ¿no? Lo que no cabe duda es que la persecución de las tropas de Dorrego la hace Rivera. Hoy es el aniversario de la batalla de Guayabo, día clásico para lo que ya somos una sociedad. Ya van corriendo 27 años y ya luchábamos contra la invasión y la tiranía de nuestros vecinos, y entonces hermanos y muy hermanos. Aquel suceso fue el primero de mi carrera pública. Rivera a Bernardina. Yo diría que eso es muy claro. La ganan todos. La gana Artigas en cuanto a la concepción estratégica, porque Guayabos es la culminación de una vasta operación militar que va desde Maldonado hasta Colonia, de Colonia Durán, no Durán más Paisandú. Es decir, no es una batallita suelta, así, pelada, sino es una vasta acción militar, cuyo plan lo tenía, lo hizo, lo concibió Artigas, están sus órdenes, están sus cartas, etc. De mismo modo que luego, en esa vasta acción hay una acción importante previa de guerrilla de la Valleja, y una acción previa también importante de guerrilla de Rivera, que hacían lo que llamaban guerra de recursos, les robaban caballos, les robaban ganado, los obligaban a cruzar un río, los desgastaron lo suficiente. Esa era la idea de ambos, que fue la idea de Artigas también, ¿no?, desgastaron. O sea, ahí es importante la Valleja, es importante Rivera. Luego viene la batalla en sí. La batalla en sí, la parte decisiva, la comanda Rivera, lo reconoce en todo lo de la época. La arañaga, como dice usted, que debe ser el observador más sereno y menos comprometido, porque no era militar, no estaba reivindicando nada, hace aquella espléndida descripción de Artigas allá, hace esa maravillosa descripción de lo que era la rudeza de nuestra campaña, ¿no?, cuando dice, ya cansado de tanto espartanismo, ¿no?, le pide que le hagan dos huevos, ¿no?, el pobre cura estaba... No daba más, no daba más en el viaje, ¿no? Describe lo que es la campaña. Y luego hace esa descripción de Rivera, ¿no?, tan linda que lo ve llegar ahí en un bote, ¿no? De pie en un bote. De pie en un bote, joven, apuesto. Y sería vanidoso, ¿eh? De pie en un bote. Y dice, conocía al vencedor de Guayabos. Porque era lo sabido, era lo que se decía en el campamento de Artigas. Si no lo hubiera oído en el campamento de Artigas, no lo iba a decir. Claro. Quiere decir que eso fue lo que se sintió, y lo que sintió Artigas. Porque ¿qué pasa enseguida? Termina Guayabos y lo nombra nada menos que el comandante de Montevideo. Lo asciende Cronel y lo manda el comandante de Montevideo a sustituir a Otorgués. Ahí ya declina, digamos, la figura de Otorgués y la sustituye por la de Rivera, que es la que pasa. Así que, podemos discutir ingenuamente todo lo que se quiera. Nadie le niega a Artigas el valor estratégico de ese momento. Yo creo que estaría mal negar, como es una tontería, una mezquindad, estarle negando a Rivera que comando a las acciones decisivas. Porque incluso, la base de la batalla son dos horas de infantería. Porque siempre se piensa en la caballería como final. Pero la base de la batalla fueron dos horas de infantería, en que terminaron mezclados, ¿no? Y esa era justamente la unidad de Rivera. Claro. Era la unidad de Rivera, la segunda división. Ahora, en términos de polémica en torno al nombre de Rivera, hay algo que, sobre todo en los últimos tiempos, en aras de una reivindicación indigenista que está atravesando toda nuestra historiografía, de manera muy notoria. Así como en el 30, ahora que se acercan épocas de centenarios y bicentenarios y aniversarios, es bueno recordar que en 1930, cuando mirábamos hacia atrás y teníamos, bueno, un siglo de existencia, nos jactábamos de que el Uruguay era un país blanco y europeo, que felizmente, decían los textos escolares incluso, no tiene antepasados indígenas. En un movimiento pendular, en el sentido opuesto, y estamos en una reivindicación muy importante, y se le acusa a Rivera siempre de esa matanza de Salsipuedes, y la frase, a don frutos matando amigos, ¿no?, en boca del cacique, es el reproche mayor que hemos escuchado todos alguna vez respecto a la figura. Yo creo que se han dicho muchas barbaridades en la historia nacional, pero tal vez la más grande, ¿no?, es acusar a Rivera de un genocidio, por una batalla que tiene 40 muertos. Hay muchas cosas a decir ahí. Primero, que hay un genocidio, lo hay, pero es un genocidio que dura 200 años. Es un genocidio que viene de tiempos de la colonia, donde se extermina a los indios que no se adaptan, que no aceptan la agricultura y que no se incorporan. Don, el abuelo Oribe, ¿no?